Continuamos con más información. Algunos dueños de los puestos destruidos por el incendio que ocurrió el sábado en el mercado mayorista de Quito empezaron a arreglar esos espacios para retomar su actividad, pero también piden ayuda a las autoridades para poder recuperarse. Tenemos un reporte con Santiago Villachañay desde este centro de abastos ubicado al sur de la ciudad capital. Santiago, adelante con la información. Buenas tardes. Un gusto, compañeros. Muy buenas tardes. Estamos acá en el mercado mayorista, en los sectores que el día sábado fueron consumidos por las llamas en el incendio que se presentó desde las 2 de la tarde y que dejó con grandes pérdidas económicas a 28 dueños comerciantes justamente que tenían, que trabajaban acá vendiendo productos, frutas. Acá está María José Llanes, una de las afectadas, que en este día trata de recomponer el espacio, lo ha limpiado para seguir trabajando acá, más allá del riesgo que puede representar o que ustedes quizás ya lo evaluaron también. Así es. Nosotros, a pesar del riesgo que corremos, pues nos venimos a nuestros locales. Yo sé que de pronto es una ignorancia de nuestra parte, pero entiéndanos, debemos a las financieras, en las cuales ni en la pandemia tuvimos un poco de condolencias hacia lo que estábamos pasando. Peor aún con este siniestro. Ellos no esperan, los intereses siguen. Y créanme, estoy endeudada. Tengo mercadería que se incineró. Y lo que necesito ahora es, con más ánimo y con más fuerza, seguir y continuando en lo que es esto mío, el comercio. Lo que pido es a las autoridades y a las financieras que, por favor, nos ayuden, no parando nuestras deudas, sino el tiempo, el tiempo que nos ayuden para podernos restablecer. Estoy tratando de limpiar para mañana, que es seria, vender lo poco que me queda de fruta, porque en los lugares que nos puso la administración, la verdad, son espacios libres que no tienen cubiertas. Es un parquedero de vehículos, básicamente el espacio de emergencia o contingencia que les presentaron para que puedan ubicarse allí mientras tanto. Así es. Y estamos expuestas como ahorita, miren, la lluvia, el sol, eso deshidrata a los productos que nosotros vendemos. ¿Y usted acá qué vendía, qué vende? Yo vendo uva, naranja colombiana en temporada, vendo mandarina, mango, entonces expuesta al agua y al sol, usted sabe que se daña. Y por eso es que estoy de adecuando, estoy limpiando para mañana con pie derecho salir. Bueno, María José, sí, aquí pudo aguantar, soportar las llamas, la estructura metálica, de ahí lo que era combustible terminó siendo consumido, como madera, la fruta que se quemó. Acá ya ha sido limpiado todo porque acá la gente tiene que seguir trabajando, no puede parar la actividad y solamente pide ayuda, colaboración de la autoridad, de la gente que pueda prestar la mano, también la gente con la que se mantiene deudas desde las entidades financieras, que vean sus casos en cuanto a deudas que puedan estar teniendo estas personas que han sido afectadas. Compañeros, ustedes continúan.